de los tres puntos en casa frente a un Chalatenango que sigue dando pasos firmes en este torneo. El primero, al minuto 25 iban a ser los pamperos que iban a comenzar ganando por intermedio de Christopher Galeas que hace muy bien el recorte y pone la ventaja para Luis Ángel Firpo que nuevamente comienza ganando un partido pero no logra amarrar los resultados y al final Chalatenango con su oficio, con lo que está demostrando hoy por hoy, pues termina dándole vuelta al partido. Cinco minutos después de marcar ese primer gol, poco le duró la celebración a Firpo, aparecería Ricardo Guevara para poner el empate tras este torneo de esquina y de esta forma pondría el uno por uno. Luego las cosas se le iban a complicar porque Diego Coca sobre el minuto 48 iba a terminar expulsado, luego se vendría esta otra expulsión de Parker, quien se pasaba llevando a Dieter Vargas, le ha dado un golpe en la cara y llegaría ¿quién? Miguel Emus al minuto 82 para firmar el definitivo 2 a 1. Nueva victoria para Chalatenango con uno menos. ¿Resuelve? Chalatenango va a hablar de este partido entre Firpo y Chalatenango. ¿Referéndum de qué o quién terminó siendo este partido? Solo me pueden explicar a alguien, ¿qué salió a hacer Darville Parker en esa jugada? ¿A liberarse un poco de la bronca y de la frustración? Desesperación. Estaba un a uno el partido en ese momento. Mala salida. Y se vio solo a puñetear, pero a quien terminó puñeteando fue a... Vargas. Pero es que yo creo que... A Coca. No sé si... Es que yo no sé qué le pasó porque... ¿Vos te das cuenta? No voy a llegar a la pelota. ¿Por qué voy a salir? No voy a llegar a la pelota. Llegó a algo, ¿eh? Y por... Sí. A la otra pelota de la cabeza. Salió a la pelota, mira. Lo que pasa es que va... Yo te... Pudo haber solo empujado, pero... Te lo voy a explicar... Pero es que no llegaba, Pájaro. Te lo voy a explicar un poquitito de la forma como sucedió, porque es bien interesante. Y eso refleja cómo se plantea realmente Chalatenango. Chalatenango deja jugar a Firpo y lo deja que se le venga encima. ¿Ok? Deja que se le venga encima. Y empieza Firpo a tirar y tirar y tirar y Steven Vázquez en una de sus mejores tardes y... En el caso de Jomal, por ejemplo, aplaudido por nadie, pero ahí estaba y queriendo reivindicarse, dándole. Se metió el pelo. Platanito, se metió el pelo azul para que vieran que estaba ahí. Puso la asistencia del gol. Y Platanito, entre los tres, hacían muy buena jugada. Cayó el gol, perfecto. De hecho, no fue un mal primer tiempo para Firpo. No, no, no. De ahí, sí. Eso también es importante. Sus primeros 20 minutos hubo tres tiros que Henry Hernández sacó. Y fue de figura, de tapón. Y lo sacó súper bien. Nuevamente. Entonces, se vuelve a marcha Chalatenango y se viene a encimar, obviamente a Firpo, sin descuidar la defensa. Mete el segundo, mete el gol a ellos, uno a uno. Pierden un jugador. Cuando pierden un jugador, ¿qué suelen hacer los técnicos de todo el mundo? Por lo general, sacar, ya que está sacando un punto en su lután de visita, sacar un delantero y agregar un contención o un defensa. ¿Verdad? Pues Dos Sombrados es exactamente lo contrario. Sacó a un defensor y metió a Rentería, que se iba solo con la pelota buscando la punta a generar desequilibrio. En uno de esos desequilibrios se da el golpe que le pega a París. Que siempre lo hemos dicho acá, que es un equipo que está bien dirigido. Y eso hay que reconocerle a Son Prado, que tiene eso, que lee los partidos. Y esas son las variantes. Tiene variantes. Esas variantes son unas que con 10, tenés que parar al equipo diferente. Es correcto. Y lo que tú estás diciendo, y mira, gana el partido. Eso es trabajo, porque trabajas dependiendo de diferentes escenarios. Un equipo que ya sabe a lo que juega. Esa es la gran diferencia. Porque este era uno de los partidos más interesantes de la jornada. Ambos equipos tenían mucho en juego acá. Uno para mal, otro para bien. De hecho fue muy buen partido, Álvaro. Fue muy lindo de ver. Ahí te vi. ¿Qué preguntas suponía contestar este partido? Perdón. ¿Qué preguntas suponía contestar este partido para ti? Si Firpo tenía posibilidad de levantarse de alguna manera para entrar a los 8, pero lo veo muy difícil. Sí, porque tú le dabas estos 3 partidos. Que tenía que sacar 6 puntos. ¿Cuántos puntos lleva? Se ve que no. Uno nada más. Y ojo, que esa racha de 3 partidos que tú ves, los 3 son en casa. Sí. Sí. Y son difíciles. En casa, eso es lo peor. Y la otra es, del otro lado, Charatenango ya marcó los puntos que marcó en el torneo pasado. A esta altura. A falta de. De lo que resta del torneo, ya sumó los puntos que sumó en el torneo anterior. Y como ha crecido, ¿no? Lo que hablamos, ya te gana afuera. Correcto. De casa. Con uno menos. Eso es. Eso se ve que está bien metido. Bien. Bien. Está bien el equipo. Está sólido el equipo. El dato anecdótico fue que el portero de la sub-20, Julio Flores, no. Casi lo saca. Parker expulsado. Entonces, el portero que estaba de suplente, pero que es el portero de la sub-20, que juega con la reserva de Firpo porque estaba Segovia expulsado, tuvo que entrar al penalti que le pateó a Cheratío y casi se lo saca. Debutó en primera casi sacando, pero no. ¿Por qué le está costando tanto al Firpo aguantar ventajas? ¿Por qué no es primera vez que pierden una ventaja? No, 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 no. Mirá, son dos camisetas. Pero viene por lo táctico, viene por... ¿Por dónde viene eso? Yo creo que viene mucho más por la condición física, aunque en este caso, de este partido específicamente, extenuó a ambos. Me sorprendió de que a pesar de que había un calor húmedo, bien pero bien encapsulado, no hubo pausa de agua, que me pareció que era lógico que tenía que... Para mí es, yo creo que es parado táctico, hombre. La forma que te ganan un partido jugando en casa, tenés que... Pero también hay otra cosa, Paco. Es que no entiendo yo cómo... Puede ser, puede ser que quizá Dimbabú en algún momento dijo, bueno, nos vamos a parar bien atrás o vamos a ir a buscar el partido. Depende, no importa lo que haya dicho. Pero esas desconcentraciones como las de Darville Parker no te pueden pasar. También el hecho de que te empaten a los cinco minutos, o sea, también habla de la... Supone que le dijo, vengamos para atrás. Sí. Si te venís para atrás... Bueno, vamos para adelante porque tenía uno más. Por eso, si te... Sabes, tenés que saber cómo vas a estar parado. Solo te tiras atrás. Pero esas desconcentraciones individuales también te pasan. Y con uno más tenés que buscar las variantes para hacerle daño al rival, hombre. Esas son las cosas que tenés que leer el partido y hacer cambios. El equipo no anda. Y esas desconcentraciones son ansiedad también. Ese es el punto. Y ahí estaban. Tenían línea de cuatro defensas, dos con tensiones delante de los laterales, un libero persiguiendo a Jumal por donde anduviera. Firpo atacaba con Keka, con Steven, con Luis Canales que entró, hasta con cuatro delanteros al mismo tiempo, más Herbert Sosa que metiéndole. Y fue una simple jugada del recién llegado de Rentería que se fue a perder por allá para que hubiera un trompito. Bueno, muchas preguntas, muy pocas respuestas saliendo de su lután. Lo cierto es que suman apenas 12 puntos en 15 jornadas. Quedan siete fechas por jugar y quién sabe cuál será el destino que tomará. El Firpo. Dos partidos importantes el próximo fin de semana. Firpo recibe a la Alianza que pudiera ser una final para el Firpo. Y por otro lado, Chalate recibe al Platense. Equipo quizás el más encendido ahorita. Vamos a hablar de ellos más adelante. Bueno, ¿seguimos la plática? Sí, tenemos declaraciones de los protagonistas. Ahora escuchemos a Denis Pineda. Sabíamos que ellos son fuertes aquí en su cancha y tenían esa motivación de ganarnos. Ahorita lo había dicho, nos van a querer ganar todos los equipos. Pero gracias a Dios sacamos el coraje, la garra y nos llevamos tres puntos felices e importantes. Lo decía desde hace tiempo y lo mantengo. La fe en Dios, la fe y la convicción en lo que se nos plantea. Tanto el cuerpo técnico como la mentalidad que nosotros tenemos para hacer lo que nos dicen. Creo que hoy fue importante porque veníamos ahí con algunos jugadores que venían jugando y nos tocó hacer el cambio de última hora. Pero gracias a Dios logramos sacar tres puntos importantes. Como te digo, nos vamos felices porque sabíamos el compromiso y lo complicado que iba a ser. Y así fueron las declaraciones de Denis Pineda tras el partido.